Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde en que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde en que te di mi amor. Volé por el cielo a sentir tu te quiero y soñé. Qué distintas serán mis mañanas porque hoy yo te amé. Iré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que sos. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde en que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde en que te di mi amor. Iré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo, iré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Iré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, no hablemos, no hablemos, no hablemos. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde en que te di mi amor.